Quiero presentar a Diego Guirado, que es abogado especialista en Derecho Laboral. Diego, gracias por haber venido. Hola Héctor, ¿cómo te vas? Gracias por venir. Hay un proyecto de las centrales sindicales que se está debatiendo y se va a seguir debatiendo, imagino, a nivel Congreso, que propone la reducción de la jornada laboral. He escuchado, no soy un experto, vos si lo sos, he escuchado por ejemplo que en los países en donde se fue avanzando gradualmente hacia la reducción laboral, no solo mejoró la producción, sino que además disminuyó los problemas vinculados a la salud laboral. Por lo tanto, ahí aparecen dos variables muy virtuosas que hay que tener en cuenta, no es para transpolar Noruega a la Argentina, pero por lo menos para tenerlo como un ejemplo. Es nuestro país fetiche hace unos años, que siempre se habla de Noruega, Finlandia, siempre nos sabe qué pasó. Dinamarca, sí, sí. No sé por qué dejamos de compararnos con Italia, con España, que ahora apuntamos a esos países, por la calidad de vida que tienen. Pero el primer beneficio, y ahí es donde yo quiero apuntar, es esto de bajar la cantidad de horas de trabajo, por supuesto, manteniéndole la remuneración, es mejorar la calidad de vida a las personas que trabajan. ¿Alguien está en desacuerdo con eso? Esa es la pregunta básica. Trabajar menos, producir lo mismo, ganar lo mismo. Entonces acá habría como una revalorización del trabajo. Si yo trabajo en vez de 8, trabajo 6, ¿qué quiere decir? Que ese 25% que dejó de trabajar se valoriza la hora que yo, la jornada de trabajo. Eso es simple. Eso parecería como que escandaliza. Lo que no escandaliza es decir que la clase trabajadora, y cuando hablo de trabajadora, el que gana 200, 400, 500, del que gana para vivir de su sueldo, ese es el trabajador. Puede ganar 800.000, 200.000, esa es la persona que trabaja, eso se considera trabajador. Desde el 2016 en adelante ha perdido entre el 25 y el 30% de la capacidad adquisitiva, del poder adquisitivo del salario. Entonces ahí se ha desvalorizado. Eso, lo repito, no escandaliza a nadie, no es nota, o sí es nota, pero a nadie lo alarma. Bueno, esto en el mejor de los casos es esto, es una recuperación del valor, ya que no se puede hacer aumentos, y aparte mejorar la calidad de vida. Uno de los factores es la reducción de la siniestralidad, sobre todo en aquellas actividades que son repetitivas, fatigosas, ¿no? Estresantes. Estresantes. Entonces, también baja el ausentismo, y ahí ya sí el ausentismo lo paga el empleador, ¿no? Porque lo otro puede ser riesgos de trabajo, accidentes. ¿Qué quiere decir reducir la siniestralidad? Que los trabajadores no se accidentan, no se cortan el dedo, no se quedan sin movilidad en las piernas, entiendo. O sea, no es una cuestión económica, es una cuestión de salud de la población que trabaja. Bueno, reduce el ausentismo, es decir, la gente deja de faltar, tiene menos inasistencias, que es así las paga el empleador. Y después, genera un mejor clima, si se quiere, ¿no? Y ese mayor tiempo de ocio se puede volcar en realizar actividades familiares, asumir responsabilidades familiares, y ahí vamos, si querés, a la cuestión de género y la distribución de las tareas familiares. Entonces, puede ser que a lo mejor el hombre que tiene dos horas libres más, o un par de horas más por semana, puede asumir alguna actividad que la realiza otra persona en la casa. O sea, las tareas de cuidado, esencialmente. Entonces, esos son los... Por supuesto, siempre los estudios que se han hecho y que se siguen realizando, por ejemplo, Inglaterra y Estados Unidos, son paulatinos, son totalmente controlados, en determinadas actividades, ¿no? Por supuesto, la industria de la construcción, y sí, ahí, qué sé yo, mantener el nivel de actividad y de productividad en la industria de la construcción, quizá va a ser más complicado si le redujo horas, porque ahí el trabajo es como directo, ¿no? Como es la relación tiempo-trabajo, es más directa, a lo mejor en otras circunstancias, en otras actividades, esa relación no se da, y entonces sí se puede hablar de una mejora de la productividad. Acordate cómo se hablaba del espacio de trabajo de Google, ¿no? Que hablaba que tenía para jugar, para distraerse, para dormir en la siesta, para jugar al metegol. Bueno, eso es todo porque era, porque mejoraba, o sea, el tiempo de trabajo era jugar el mismo, pero se le daban mejores alternativas para estar en ese lugar de trabajo, o con la disponibilidad horaria, o con el home office, para que el trabajador se sienta más cómodo, más relajado, con la posibilidad de hacer otras cosas, no solamente trabajar. Y eso hace que se produzca mejor, se produzca más, y se reduzcan estos índices que tienen. Te hago una pregunta muy sencilla, muy ligera, que es esta. O vos podés trabajar sobre la idea de disminuir la jornada laboral diaria, o podés trabajar sobre la idea de, en lugar de trabajar cinco o seis días, depende el rubro, la profesión, trabajás un día menos. Un día menos. Bien. Ahora bien, si vos optás por esta última situación de trabajar un día menos, hay un día en el cual el empleador debería salir a buscar a empleados que cubran ese turno. Son dos variables diferentes, ¿no? Creo que, porque, a ver, esto se estudió y se vio en Francia a fines del año 1999, ¿no? Que decía, hay que reducir la jornada de trabajo para así se trabajan más personas. Hace 22 años que Francia tiene una jornada de 35 horas semanales, o sea, son siete horas por día, cinco días a la semana. Entonces, trae automáticamente más contratación, en el caso de Francia no se dio lo que se esperaba, se dio una contratación de 300, 350 mil personas, no los dos millones que se esperaban. En este panorama quizás hay actividades que no puedan incorporar gente, por eso quizás lo más factible es trabajar menos horas, entonces es menor el impacto, ¿no? Esto ya va a depender de cada actividad, ¿no? De cada empresa, pero lo veo más factible, más realizable, a que reducir, sí, es como vos decís, sacar un día a la semana. Imagínese, no sé, una fábrica, dejar de trabajar un día, ¿no? Me parece que es más complicado de llevar a cabo. Sí, 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 sí. Hay toda una nueva ola de entender el trabajo, lo contaste recién, uno puede ser desde la virtualidad, otro puede ser de la, bueno, más o menos parecido, de la economía del conocimiento que no necesita, incluso una oficina para desempeñar un laburo que puede ser muy importante. Perdón, otro dato, la economía de recursos, o sea, si yo tengo que, si yo este estudio en vez de trabajar dos jornadas de ocho horas, empiezo a trabajar quince o catorce, estas luces van a dejar de funcionar, van a dejar de consumir gas, ¿se entiende? O sea, hay un ahorro también desde ese, hay un impacto económico en esto de bajar la actividad del establecimiento. Muchas veces uno dice, bueno, no, el costo laboral, bueno, muchas veces la electricidad, lo que se gasta de electricidad o determinados insumos es mucho más de lo que se paga de costo, ¿no? Sí, sí, claro. Esa es otra cosa también que se muestra como positivo, ¿no? Que es reducir esos costos. Bueno, quería linkear todo esto que estamos charlando acá con la idea de que muchos candidatos dicen, bueno, hay que ir hacia una reforma laboral. Algunos ya sabemos cuál es su idea de ir hacia la reforma laboral, otros la tienen, esa idea un poquito más morigerada, pero bastante pariente de los que quieren ir por todo. Pero también es cierto, por ejemplo, que hay ciertas situaciones concretas, yo traigo el ejemplo que lo escuché a un economista que me pareció interesante. Un tallercito mecánico que quiere contratar a un mecánico y que quiere cumplirle con todo, con las cargas sociales, con las paritarias, no es la Mercedes-Benz. O no es General Motors. ¿Está claro? Sí. Ahora, ¿cómo adaptar a la legislación para que el pequeño taller pueda tener uno o dos mecánicos en blanco incorporados al sistema, cumpliéndole con ciertas pautas legales y no emparentarlo directamente a un convenio de una multinacional que tiene recursos? Sí, hace unos años acá en Santa Fe se dijo que una de las causales de que una empresa de agua gaseosa había llevado a la quiebra porque se le aplicaba el mismo convenio que a una multinacional de gaseosa. Sí, Naranpol por Coca-Cola. Lo dijiste vos. Es una realidad, sí, pero a ver Héctor, lo mismo, a ver, el mismo estatuto del periodista se aplica a Veo, a Veo, a Veo, a Video, que al multimedia más grande de la República Argentina. Estamos en la misma. Entonces, si yo voy a emprender una actividad, sé cuáles son las reglas. Hay reglas claras. Pelado de comercio, el convenio colectivo que tiene mayor sustrato territorial y personal de aplicación, el convenio 130 de 1975. Se aplica a un kiosco como se aplica a una cadena de supermercados internacional. Entonces, si yo voy a tener un kiosco, estas son las condiciones para tener un kiosco. La logística, los proveedores, la clientela, el horario, la ubicación, el alquiler, el costo laboral, que no varía, la legislación laboral no ha variado. No es como el dólar o como la inflación que va cambiando semana a semana. Hay legislación, las multas laborales que tanto asustan. Son normativas que tienen más de 30 años. Algunas tienen 40 años. Entonces, vos decís, ¿qué cambio hay? Lo que falta es, ahora, si vos decís, la situación de la pequeña y mediana empresa, lo que tiene que haber es, desde sus cámaras, desde sus federaciones, capacitación. Porque la capacidad que tiene una multinacional para defenderse y para evitar el litigio es muchísimo superior a la que tiene el taller de barrio o la boutique. Entonces, esa es la gran diferencia. La persona que trabaja es tan trabajadora. El que trabaja para la General Motor, que trabaja para Escapestito, a la vuelta de mi casa. Muy interesante lo que decís. Es lo, es, para, se tiene, el derecho de trabajo apunta a la persona que trabaja. Es el mismo, es una persona que trabaja. Para una empresa multinacional o para un taller mecánico de barrio. Entonces, si el taller mecánico de barrio tiene esa falencia, que dice, che, yo, no, o sea, me faltan recursos para asesorar. Bueno, anda a tu cámara, agrupate. Y decís, bueno, a ver, contrata a un abogado, contrata a un contador. Y decís, bueno, las reglas son estas. Entonces, después, esto me lleva a la industria del juicio. No hay nada menos rentable que hacer un juicio laboral. ¿Se entiende? ¿Por qué? Porque yo, hoy, un enjuicio del 2008, un empleado de un negocio, empleado de comercio, abril del 2018, esto lo estudié, no es que lo tengo así tan rápido, ¿no? Ganaba 22.000 pesos, 25.000 pesos. Hoy ganan 200, 180 con los bonos, etc. Bueno, yo tengo un empleado de comercio del año 2018, que lo despidieron con una causa inventada. Después de cinco años, que es más o menos lo que dura un juicio laboral, todos esos cálculos estaban mal registrados, le pagaban menos, había diferencias salariales. Todos los cálculos que yo voy a hacer, que va a hacer el juez o la jueza, lo hace con esa remuneración de 20.000 pesos o de 25.000 pesos. No hay índice que yo pueda hacer para llegar a mayo del 2023 que me dé un número significativamente similar al que si yo hoy, 2023, despido y pago. O sea, despedir y pagar, eso es lo que le compensa. O sea, vos querés despedir, sí, bueno, pagá lo que corresponde. Lo que mejor te conviene para hacer la bicicleta es no pagar, porque el juicio te va a generar un interés reducido, menor que la inflación, menor que el índice de fluctuación de las remuneraciones. ¿Se entiende? Sí, perfecto. Entonces, no es negocio ir a juicio. El negocio es que te paguen lo que corresponde. Pero habría que preguntarse por qué tiene tanta morosidad la justicia laboral también. No solamente puede ser una zancadilla del empleador con sus abogados, digamos. No, no, a ver, hay una falta de recursos, hay una... A ver, los juzgados laborales ahora se creó hace unos 10 años, 12 años, un juzgado laboral. Pero el caso paradigmático es la justicia nacional del trabajo que tiene la misma cantidad de juzgados que hace 40 años. Entonces, sí, hay un embudo, ¿no? Hay un embudo. Se pensaba que con la reforma, con la adhesión de Santa Fe a la ley de riesgo, eso iba a generar una mayor fluidez. Entonces, en un primer momento, esta semana se cumplieron dos años de la entrada en vigencia y la aplicación práctica de la adhesión. En un primer momento, sí, porque todas las causas fueron a las comisiones médicas. Hoy ya hay un trasvasamiento de que la comisión médica no da abasto, que los porcentajes de incapacidad son insuficientes, que se rechazan incapacidades, se rechazan enfermedades. Entonces, se está volviendo a incrementar ese nivel de causas en la justicia. Y se vuelve a ganar atrás. Pero esto que quede claro, todos los juicios, la proyección de intereses de los juicios laborales hace que hoy sea negocio no pagar y pagar dentro de 4 o 5 años, porque no hay tasa. Encima, la Corte hace poco tiempo sacó para otra materia, que es daños y perjuicios, dijo, ojo con la tasa que aplican. Lo que dice el Código Civil es que pueden aplicar cualquier tasa, pero no una vez y media, dos veces y media, que esa era la fórmula que se había llegado para llegar a niveles razonables de indemnización, cuando hablamos de juicios de 12, 15 años. La Corte dijo, no, no, la tasa es esta. Esto de sumar tasas no es una tasa establecida. Entonces, eso, muy breve, va a bajar a todos los fueros. Bueno, ¿qué tasa aplico si yo ya no puedo sumar las tasas? Eso es lo que se viene, o sea, para un raba negro, sobre todo porque la inflación sigue creciendo y el crédito del trabajador y la trabajadora se sigue desvalorizando. Me quedé sin tiempo, pero si tenés ganas, te comprometo para seguir charlando, no sé, dentro de un mes, cuando vuelva a salir el tema, en campaña. No, 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 puede ser, sí, sí, va a salir. Incluso podemos hacer un bloque con otros especialistas, tal vez alguien de la CGT y podemos sumar a un empresario y hacerlo más variopinto. Gracias, Diego, por haber venido. Gracias, Héctor. Gracias.